Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo canal de Freak Entertainment En esta ocasión estamos aquí abriendo el nuevo manga de Gumbara Lengy Galita Comic, bueno, manga De Cyberpunk, escrito por Yukio Kishio Y bueno, espero haberlo pronunciado bien Esta es la primer saga de manga que está sacando MASH Manga aquí en México De hecho publicaron los primeros tres tomos en esta convención Acabamos de abrir el número uno, para esto nos acompaña el buen Lalo Que de hecho es su canal Y cosas buenas de este canal Tenemos aquí que viene con un cubre polvos O como vulgarmente se le diría, la playera del manga Lo cual está chido Ahora lista Tenemos esto, que está bastante cool Nube Tete Entretenimiento para Nube Muchas gracias señor Larry por la pequeña introducción Aunque Beto se equivocó Dijo canal en lugar de video Pues es su canal, ¿no? Está bien, está bien Estamos aquí en pláticas para cooperar próximamente los videos, ya saben Con lo que comenzamos este video, el mayor atractivo de este lugar era los mangas que sacó MASH, los MASH Manga Y para eso tenemos a nuestro experto, el señor José Damián ¿Yo por qué? Porque usted es el que pagamos para este tipo de cosas ¿No es cierto? Sí Sí, supuesto que sí Ok, dame ese malo No, se me puede contener algo para que... He podido abrir esta cosa Va Lo acabo de abrir Bueno, me he dicho, lo acabo de tocar No es la... ¡No mames! Ok, va Ya voy a quitar esto Este detallito viene más que nada de los tomos japoneses Pero generalmente los tomos japoneses vienen abajo No sé por qué lo pusieron aquí De hecho aquí te tiene la sinopsis de la historia Y el título De hecho... ¡Ja! El título original y el título como se le conoce en España Perfecto Va Eh... No está mal, el material está bastante bueno Como ya lo mencionó bien Beto El detallito de los dibujos Muy padre Con música de fondo ya no tenemos que poner edición Espero que no dejen nos banen el video por el audio Va Ah, efectivamente Es muy complicado abrirlo La pasta es cartón 100% cartón Lo de platinado que dijiste hace rato Es mentira No está platinado Es simplemente branquinello Sí, eso que ya estaba viendo La pura impresión, ¿no? Ajá, sí No, no está platinado Hubiera estado bonito Pero la impresión es muy buena Pero porque es cartón Es más No sé si se note Aquí se ve el corte Bilituel De la guillotina No sé Oh, vaya Más o menos se ve en la cámara Pero... Ajá De hecho, está así dobladito No sé No creo que se vea bien La corta luz Se veía raro el borde Porque está hacia arriba Ajá Una guillotina sin filo Va Portada, ya dijimos Para abrirlo Me da miedo abrirlo Más de aquí Bonito detalle Las páginas de color Son plastificadas Igual que El cubre polvos Muy buena resolución Perdón si alguien quería verlo en vivo Y no solamente es una Toma la camite Toma la panini Son una Dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas a color Prácticamente la introducción Ahora sí Vamos con el papel Miren esto Esto Se ve muy mal De hecho Parece que está mojado Pero eso es por Por la presión que tiene Del empastado La resolución Es muy buena De hecho Si puedo decirlo Acá Acá Es más grueso que el de panini Más ligero que el de Camite Es blanco Completamente blanco Y ya habíamos hablado del tema Del color de la hoja Pero en esta se ve muy bien Bastante bien Debo decirlo Debo admitirlo Yo lo estaba leyendo en línea Y aquí se ve muy bien Lo siento No lo habían publicado todavía Dejé de leerlo Cuando lo publicaron Ahorita No, de hecho ya Tiene un buen rato Spoilers Ahora Hace rato que estuve ojeando Prácticamente Así Más páginas de color Perdón por el spoiler O sea En cuanto a páginas de color Buen trabajo Muy buen trabajo Porque están muy bien Bien hechas Pero Si tocas El borde de las hojas Se siente que están mal cortadas Se siente Como poroso Ajá Es más No sé si se alcanza a ver Mis dedos Eso es un poco De hecho sí Hasta rato que estaba Sacando de la bolsa Que tardé como media hora En hacerlo Sí, no tenemos que Este En la bolsa se quedaba De hecho Como polvito Ajá Y me sacó de onda Dije Ah, caray Está sucio Sí Ah, ok No será que como que Ya no sacaron a las prisas Posiblemente Es muy posible Que haya sido así La clásica advertencia De Lo estás leyendo al revés Ok Para hacer su primer trabajo De la editorial La verdad yo no conozco Los trabajos de la editorial Ellos Conocen más Para hacer su primer trabajo De manga de la editorial Se me hace Decente No, de hecho Porque Aún así Puede ser que tiene Mejor calidad Que panillo A huevos O sea Se adignaron A poner el cubre polvo Esto no me lo esperaba Realmente El cubre polvo ¿Cómo lo ves? Me hace bastante bueno Aunque Un detalle Está maltratado Fue muy difícil Encontrar uno Que estuviera en buen estado Ese es el detalle De De la distribuidora Porque En general Hay que decir que aquí Todo el material que hemos encontrado Está maltratado Sí Es más Tantito paréntesis Señor Beto ¿Nos puede mostrar Lo que compró? El correo Que les quería mostrar hace rato El correo Ok Nos desvió de tema Ok Bueno Estamos viendo este cómic En el cual Era el menos pinche que tenían Y estaba maltratado La verdad No me Bueno Por ejemplo Lo podemos observar aquí Si soy muy honesto No es como que algo Que diga Ah porque ya se está maltratado Pero pues sí O sea Luego luego se nota Que esto viene aquí De botadero Prácticamente Y pues Es la botadero con En donde La gente va a venir a A conseguir Sus cómics A precios de rock show Prácticamente Sí De hecho es lo que comentábamos Hace rato Que más que nada Es como que La hicieron solo Para vender Lo que no habían vendido Va Se los veo De los cómics De las ediciones De todo el material Que no se lo habían vendido Pero este es producto nuevo Ahorita que estoy Tratando de ponerle El cubre polvo Ahí te Mueve tu cabello Es producto nuevo Sí Otra vez por favor Como deciste La expresión puede Es producto nuevo Verdad Eh Este es un producto nuevo Que como bien dijeron Fue el mayor atractivo De la convención Y sobre todo Porque te daban Los tres volúmenes Con la oferta Del mismo precio Que si lo comprabas Individual Son los malditos Con un mes de anticipación Llegamos y nos dijeron Cada uno cuesta 90 Se pueden llevar 3 por 270 Oye lo cual está mal ¿Por qué? Cada uno cuesta 89 Sí de hecho Nos robaron Dos pesos Ahorita que le estoy Tratando de colocar Bien el cubre polvo Ya no en pone bien Y ese es mío Tomen en cuenta Y ese es el de Lalo Ahorita que le estoy tratando El tomo de Camite De Helsing Que fue la primera Publicación Que hicieron ellos Y este tomo en especial Está un poquito Este duro A diferencia de otros Y incluso puede decir Que sí me cuesta Un poquito de trabajo A veces ver las viñetas Es que eso tiene lógica Porque como es un vampiro Tiene el cuerpo Mespieso Ok Omitemos ese chiste malo Este Está incluso más duro Ahí sí me causa conflicto Porque hay pantallas Hay páginas Que son Flash Ajá Flash Que son Nelas Y que si necesitas Mira por ejemplo Aquí No hay un margen Tolerable Para poderlo ver Que bueno Que no hay diálogo Y sí Realmente sí está Muy rígido El tomo Es más Se para solo Perfecto Lo puedo ocupar De pisapapeles Este no se abre Como este Y esta es la primera Y ve la hoja Si se pueden apreciar Las hojas Como ya se están Echicharrando Como si no yo Sí Lo mostramos Al inicio Bueno atención Por favor Por favor Te vamos a descontrar El sueldo Acá Señor Señor Producción Date una vuelta Este es mi manga Que no la he podido abrir No tengo las herramientas Ahorita para hacerlo Y no soy un bruto Como ese Que la arranca Dios es plástico Y Volvemos a mencionar Soy pobre Para comprar bolsitas Protectoras Así que utilizo Las mismas Además Hace salvo tortugas Y aquí en su bolsita Está muy bonito Está muy padre Yo lo vi Se ve bonito No se ve tan Tan mal Aunque sí se siente duro Pero ya Abierto el resultado Es este O sea Es el doble Lo cierro más o menos Poquito Pensé el trabajo Que me va a costar Volverlo a meter en la bolsa Lo que quepa No Ahora su tamaño Pues es como El de los De Panini Pues sí Camite No Panini Ah sí Perdón Yo ya me confundí En lo que estaba Sí Por favor Atención Y pues No porque Estás robando Un poquito Más de cuidado En esta Cuestión Del empastado Del corte De la impresión Está muy bien Creo que es lo que más me gustó La impresión La letra es pequeña Porque sí tiene Bastante texto Más spoilers Sí Perdón Pero se entiende No como El Panini La Calidad de la hoja Pues adhiere bien La tinta en el papel Pero Se siente Medio Medio feo El papel De hecho Medio Medio Así Muy bien En comparación A las otras editoriales Primero con Panini ¿Qué tiene Mejor que Panini? ¿Qué tiene mejor que Panini? Cubre polvos Paga más páginas de color A un precio más barato 90 pesos Casi No es cierto Ya 100 pesos Por una pinche página de color Lo siento Eso No se me hace Rentable Esta La Puro intro Son 6 páginas Y entre Capítulos Hay Más páginas de color O sea Pongo que sean unas ¿Qué? 8 10 Páginas de color Por 90 pesos 10 pesos menos No se Eso se me hace bastante Bueno Comparado con Panini Ahora En Panini Si se la mata En ¿Cómo se llama esta mañana? En Guarnado Ajá En el corte A lo mejor En la En la portada Ya En la carátula Tal cual Porque este es cartón Aquí ya se te está Empezando a doblar No así ya estaba Qué pido Así ya estaba Y créeme que Traté de escoger El mejor que encontré O sea Y esto se supone Que es lo que debe estar Mejor cuidado Porque para eso Está esto Sí Este ya está Medio maltratado Porque lo ando trayendo Esto yo lo doblé Pero no estaba así ¿Cuánto tiempo llevas con este Y ves como Apenas Lo traigo desde ayer Y no No A lo que ¿Hace cuánto lo compraste? Este Hace un mes Ok Un mes Y Y el manga Salió Ya tiene como Dos o tres años Sí No No tiene un buen O Fuele cuatro años Que lleva ahí En esto Esperando que Lalo Lo comprara El mío Que Damián Lo comprara Y este Es nuevo Y ya está peor Que el Ajá Hace rato Vete Hice un comentario De que en un año A lo mejor Este lo abría Y se me caía Todas las hojas Le treo Le treo Realmente Es muy factible Porque está muy rígido ¿Y tu comparación Con Camite? Ah Este es su primer Publicación de Camite En la que pudieron Haberla cagado En la que pudieron Haber hecho un montón De errores Es más Ellos no tenían Cubre polvos Cuando sacaron Por eso está así La gente pidió Cubre polvos En el último tomo Vendieron los Cubre polvos Aprendieron De su rol Estos se quedaron Ah Quieren cubre polvos Se los damos Quieren Páginas de color Se las damos Pero por Dios ¿Qué está pasando? Aquí el señor García Qué bonito Qué bonito Doctor por favor Sí Eso La respeto Bueno Después de las interrupciones Del señor Beto Don señor Alberta Ok Gracias De hecho a mí siempre me regaña Cuando decimos Beto Que por qué sale rumor Que nombre artístico Que más cuidado Con la marca Ni siquiera Cuadra Hasta rato te iba a decir Que si no iba abajo Y más bien se equivocaron Y le pusieron arriba Pero ahora que lo mencionas Sí Aquí está cerrado No cuadra Que de hecho es una mala decisión Ponerlo arriba Es que si estaban indecisos ¿Cuál le ponían? ¿El original? ¿O el que se conoce por España? ¿La solución? Ponle los dos Ok No quiero decir la palabra horrible Porque Dilo Tiene cosas buenas Tiene cosas buenas Pero No pasa mi sello de calidad Si lo ponía así Sería Panini Sigues teniendo Muy mala calidad No ¿Para comparación de esto? No Es que tiene puntos buenos Por eso Yo ponía Panini Casi pegadito Junto con pegado Esta Y esta todavía sigue Para mí Siendo la mejor de México Ya que si nos vamos Con los extranjeros Pues hay un montón Están Milky Way Están los de Norma Hablando tanto De la convención Como del manga ¿Tú crees que se puede Justificar Con que es La primera convención Que hacen Y el primer manga Que sacan? Espera Es que no puedo pensar Con esos alaridos Si la persona Que estaba cantando En este momento Ve este video Disculpenos Es que no está cantando Está gritando Como ya dije Disculpenos Lo siento Es lo que estudiamos No podemos evitar Notar esas cosas Ok Respondiendo a la pregunta Si lo Si lo justifica No No lo justifica Porque Usaron eso Más que nada Como hype Para atraer a la gente Y siento que Ni siquiera Eso lo harán Porque estoy seguro Que como yo O como nosotros Llegamos Vimos No mames No hay nadie De gente Me interesa esto A lo mejor lo compro Pero yo voy por esto Y después de eso Ya no hay Ya no hay más sentido De estar ahí Pero ¿Estabiste con Picoat? Si Lo inesperado Ojalá que no nos van bien Bueno Picoat Nuestras redes de comunicación Están aquí abajo Pues ahí están Bueno Sus redes de comunicación La línea tuya Va a estar ahí Abajo es la de Picoat Obviamente Y como falta de autografía Para que no te encuentres No Prácticamente Usaron eso Como excusa Para traer a la gente Yo lo quería comprar Honestamente Pero después vi la calidad Y dije Y sobre todo Porque en Amazon Soy muy fan de Amazon Amazon Patrocínanos Este La edición Que Bueno Es como la versión integral Viene Va de 5 en 5 tomos Cuesta Ajá Bueno ponle Omnibus Cuesta 300 y algo Ya con los descuentos Que te dan O sea Por 100 pesos más Puedes tener algo Con muchísima mejor calidad Que esto Eso sí Está en inglés Pero creo yo Que vale más Gracias Gracias por traernos 10 mangas De una sola vez Pero Va Lo voy a leer Nunca más Lo voy a volver a tocar No Ajá Chau Chau